Saludos troqueros y aficionados. En este video muestro cómo se comportan los líquidos en los camiones cisterna. Aunque parezca sencillo los camiones cisterna son difíciles y tienen riesgo al ser manejados. La física del movimiento de los líquidos hace que la distancia de frenado sea mayor ya que el propio líquido, empuja la cisterna al formarse un movimiento tipo ola. En este modelo se observa cómo los ingenieros tratan de solucionar el problema añadiendo segmentos dentro de la cisterna. Esto reduce el efecto ola y mejora la distancia de frenado. Curioso, ¿verdad? Deje un comentario y denle like si te gustó el video. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!